¡Hola, tesoro! ¡Hola, tesoro! ¡Hola, tesoro! La luna, las estrellas y la noche Son testigos de nuestra gran pasión La noche, las estrellas y la luna Me huyeron ofrecerte mi canción Mi amor Y el corazón Mi amor Va el pastor con su rebaño Al espontar la mañana Bajando por el sendero De la sierra a la fradera Va musicando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo ¡Hola, tesoro! 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 ¡Hola, tesoro!